Para la secretaria de gobierno de Medellín, María Camila Villamizar, la terna presentada por el Movimiento Independientes y que le incluye a ella como una de las apostuladas, da garantías para continuar con los planes de la actual administración. Absolutamente honrada de esta confianza que nos da el movimiento, el movimiento que eligió al alcalde Daniel Quintero que lo acompañó en ese proceso de solicitarle o de proponerle a la ciudadanía a Medellín un cambio, una a Medellín futuro. Frente a la polémica que ha surgido con el actual alcalde encargado de Medellín, la también jefe de gabinete, lamentó los refirrafes que se han generado. Se refiere a la no autorización que hizo Juan Camilo Restrepo para llevar a cabo un encuentro con los integrantes del gabinete. Me exigió cancelar una reunión de gabinete, que yo pues obviamente como jefe de gabinete, como secretaria de gobierno y gestión de gabinete, tengo las facultades, es más, es mi deber legal realizar, pero él me exigió y yo debo decir que siento incluso que me amenazó. La secretaria de gobierno de Medellín reiteró que el equipo de gabinete está volcado a ejecutar el plan de desarrollo que fue planteado en 2020.